Puerto Montt Yéndalo frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás El mundo entre los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Montt Puerto Montt Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Son la frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Montt Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Te encontraré al volver Encontraré al volver Mas en la soledad Su voz me gritará No, no, te vas a seguir No, 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 no al mar, bajo el cielo azul de poror, la, 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 la 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 la... Mi puerto, mi puerto, mi puerto, mi puerto, mi puerto. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por la presencia, gracias por la compañía.